Lo que se va a discutir en el Senado, ¿ya tienen identificados puntos de violencia no sólo en Querétaro, sino en todo el país? Sí, mañana se plantea… Una de las cosas que vamos a presentar es que desarrollamos una plataforma de información adicional a Plataforma México, a lo que tiene la coordinación del sistema de seguridad. Tenemos ya una plataforma que se va a ir fortaleciendo. El objetivo, primero es que llegue la información de las fiscalías estatales, que es de donde viene la información, de manera más expedita, no solamente para homicidios, sino para otros delitos de alto impacto. Y tener mapeados esos delitos en todo el país, donde ocurrieron de tal manera que podamos hacer estrategias mucho más coordinadas con los gobernadores, gobernadoras y la propia Guardia Nacional y la Fiscalía. La plataforma hoy nos dice claramente, la vemos todos los días, dónde fueron los delitos, si hay más delitos que el año pasado, que la semana pasada, cómo van los municipios que hemos decidido participar de manera más coordinada con las entidades, donde hay estrategias especiales, qué ha pasado, por ejemplo, en el caso de Sinaloa, que es especial por lo que todos ya sabemos. Entonces, estamos desarrollando esta plataforma. Cuando ocurre un episodio como el de ayer, de inmediato tenemos un protocolo, el secretario de Seguridad se comunicó con el gobernador y también la secretaria de Gobernación para saber que otros apoyan.